Tutorial de saque en caput ¡Ejemplo! ¡Empecemos! Primero tendremos nuestros clips Luego iremos a efectos e iremos a básico y movimiento Dejaremos unos espacios como pueden ver en el video Ahora agregaremos el efecto de desenfoque inclinado Lo ajustaremos hasta lo mínimo Y lo copiamos tres veces y lo acomodamos así como ven en el video Ahora en el segundo efecto pondrán girar 70 Y el tercer efecto a 40 Ahora lo guardaremos Agregaremos el video exportado Y aplastaremos en el clip y buscarán movimiento difuminado Desenfocar fuerte y ambos en avanzar Y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!